¡Suscríbete al canal! Esta propuesta surgió a través de Alberto Leyes, quien tuvo la inquietud de retomar ese nombre. Entonces hablaron con Chicha, Zavala y luego fuimos a hablar con Poroto, Rivarola, quien tenemos la suerte de que está entre nosotros. Y bueno, empezamos a armar los temas, rescatamos algunas cosas que ya tenían en discos anteriores. La propuesta de las voces del chorrillero, digamos, no es una imitación, sino es, digamos, algo autóctono de la música nuestra, que nos va a seguir representando seguramente a lo largo de los caminos, como lo han hecho ellos a través de estos 50 años. Nosotros hace poco, como quien dice, nos largamos al ruedo y bueno, hace poquito presentamos esta nueva formación que de paso te los voy a nombrar, que es Carlos Quiroga en primera voz, Lucho Ponce en guitarrón y segunda voz, después tenemos a Fernando Leyes en primera guitarra y bueno, ¿quién te habla? Fernando Guzmán, la segunda guitarra de este grupo. Tenemos idea de seguir armando repertorios, repertorios nuevos y repertorios de autores nuevos y repertorios que tenían, digamos, ellos, como de la talla de Félix Adopalón, María Vicencio, Tejá Gómez. En ese sentido tenemos como una cierta línea, porque bueno, porque nada, porque lo sentimos, porque somos amantes de la música cuyana, amantes de los autores, de nuestro paisaje y defender cada postura que haya que defender. Esta posibilidad que el gobierno de la provincia nos da para poder grabar acá en este tipo de lugares, que se puedan gestar festivales donde nosotros podamos ir a mostrar nuestra música, la verdad que realmente me siento muy contento y muy agradecido con el señor gobernador que nos da la posibilidad de que podamos hacer esto que nos gusta y podamos tener donde mostrarlo, que eso es muy importante. Así que bueno, de mi parte y de parte de los muchachos, compañeros, un real agradecimiento al gobierno de la provincia por este apoyo que tiene con todos los músicos, con todos los músicos y en todos los sentidos que está llegando a ser coherente este gobierno. Así que muchas gracias. 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 Gracias.